Mi nombre es José Luis Tello y estudié la carrera de Derecho. Hola, soy Miguel Ángel Avírez Ramírez y estudio la carrera de Arquitectura. Fui parte de la comunidad de guerreros destacados en el área deportiva, ya que recientemente fui a la Universidad Nacional y obtuve el primer lugar, la medalla de oro. Me siento muy contento, muy satisfecho y muy agradecido con la institución. Bueno, pues más que nada estudié, decidí estudiar Arquitectura por influencia familiar. Mi papá es ingeniero civil y a mí siempre me gustó todo ese ambiente, pero me llamó un poco más la parte del diseño. Para mí significa ser esos alumnos que dan un extra, no solo ser estudiante, sino quizás ser de los mejores promedios, no conformarse, en mi caso ser deportista es un poco complicado estudiar y mantener un entrenamiento todos los días, ¿no? Y pues para mí eso es, le queda más. Principalmente a mis padres, que gracias a ellos, pues ahora sí que estoy donde estoy, todo el apoyo que me han brindado a toda mi familia y pues a la institución por abrirme las puertas y permitirme estar aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!